Este es el color más antiguo de todo el mundo. Históricamente tenemos muchos colores, pero este color existe no sólo desde los comienzos de la historia, sino desde la prehistoria. Es decir, incluso antes de que separáramos la historia, desde antes y después de la escritura. El negro de humo es un color súper interesante. Las personas de la edad de piedra ya pintaban con roca y otros pigmentos ocres de la tierra en las cavernas, eso lo sabemos. Pero el negro de humo fue el primer color que se produjo con conciencia y un procedimiento específico para poder obtenerlo. No sólo se extraía de la tierra, había que procesarlo. Para ello se utilizaba hueso, resina e incluso algunas ramas de los árboles. El objetivo era generar una combustión controlada de manera que no terminasen simplemente convertidos en ceniza, sino que se pudieran carbonizar lo suficiente para producir un hollín negro que luego se raspaba y se mezclaba con agua y otros diluyentes para hacer pintura. Sin embargo, también dio origen a procedimientos más refinados como por ejemplo la tinta china. Su origen se utilizaba para la caligrafía, o sea, las primeras escrituras sobre papel. Actualmente se consiguen formas derivadas del negro de humo, conocidas como negro de bujía o negro de lámpara, ya que son versiones reducidas o sistemáticas de este método anterior. Eso que eso, gracias por ver.